sí así es creo que esto es el último partido la defensa no ha perjudicado un poco en el mismo primer inning eso le ha dado a ellos un ánimo distinto y lo hemos metido en el juego pero sabemos todos que eso debe cambiar para poder nosotros estar en la pelea y seguir un juego mejor ¿Ha sido un poco agresiva la alineación con los derechos de elegir por los leones? No, 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 creo que el ánimo se ha mantenido ahí simplemente es el primer inning en todo partido que lo ha ayudado a ellos y nos fijamos a los dos partidos esas tres carreras que han podido hacer ellos marcan mucha diferencia porque el juego se había dirigido de otra manera Sin embargo, la punta de la alineación salvo ayer por tres y vos, así que no se están envasando prácticamente quizás no será el tiempo de hacer una recuperación con la alineación Es la misma alineación que tuvo los tres primeros partidos y tuvo el último partido que jugamos de desempate así que no veo el porqué cambiar tan rápido en simplemente dos partidos simplemente las cosas no han dado como esperábamos debemos parar la ofensiva de ellos un poquito más donde no dar la oportunidad a ellos de hacerlo lo hago extra eso nos ha perjudicado y ahí viene y marca mucha diferencia ¿Esmeroy, Evo Rodgers, será ya titular en la tercera base? Ah, no sabemos, tenemos tres jugadores ahí que pueden ser candidatos creo que el día a día uno determinará cuál de ellos estará en esa posición pero sí, Rodgers es uno de esos ¿Sigue hasta el momento Asking para el próximo partido? Sí, así es, la rotación sigue igual, hasta el momento nada ha cambiado así que esperemos a ver qué va a suceder ese día En un primer tercio de la serie, en tres cero quizás se veía un poco lejos la posible participación nuevamente de Esmeroy ahora con Asking entre dos, ¿cabe la posibilidad de que Esmeroy en tiro otra salida o más? Eso hay que verificarlo bien, no sabemos, no te puedo decir en este instante porque hay que verificar eso con Esmeroy a ver cuáles son las posibilidades de que él pueda pichar así que simplemente el domingo que es el próximo partido prepararnos para ese partido y tratar de ganarlo Finalmente vimos algunos relevantes que volvieron de la ruta de lesionados que estuvieron utilizándose quizás de manera apresurada Usamos los lanzadores en el momento adecuado creo que se trató de usar alguno de ellos siempre el equipo tiene sus lanzadores que se usan a la hora que uno está arriba o el juego está en parte así que depende de la situación del juego uno trata de usar los lanzadores y estos dos partidos nos hemos mantenido usando los lanzadores que pensamos que deben usarse en ese momento ¿Hay presión en la comisión de los lanzadores? No, no, para adelante nosotros estamos arriba todavía ellos todavía tienen que pasarnos para nosotros pensar en presión simplemente es ganar un partido si nosotros podemos ganar un partido creo que eso estaremos al borde de la victoria así que simplemente eso jugar mejor el béisbol y esperar a ver qué pasa Muchas gracias Sí, cómo no